Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video para este canal El día de hoy vengo con una reseña de una actriz, ella se llama Sharon White Ella nació el 12 de noviembre de 1991 Es de signo Scorpio, es de Hungría Tiene redes sociales, tiene una cuenta de Twitter donde tiene más de 89.000 seguidores Según lo que he podido averiguar, ella empezó a trabajar como actriz desde el año 2020 Y desde ahí hasta la actualidad ella continúa en la actuación, continúa desempeñándose bastante bien Continúa en esta carrera En la apariencia ella tiene un cabello rubio, lacio Tiene un rostro bastante bonito y tiene una figura bastante atractiva Se nota que cuida de su físico, se mantiene en forma, se mantiene bastante guapa No sabemos cuánto tiempo más vaya a continuar en la actuación Solamente desea éxitos en su carrera Y en todo lo que vaya a emprender más adelante esperemos pueda continuar de la mejor manera Si no la conocías espero que mediante este video hayas podido enterarte sobre esta modelo Y si quieres seguir viendo más reseñas de más modelos puedes apoyarme con tu like o suscripción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!